Un año más llega la Navidad y con ella una etapa de reencuentros, de amistades, familia, fiestas... ...pero para algunos esta palabra también conlleva un poco de estrés... ...porque con tantas comidas y cenas a veces se nos acaban los recursos... ...para elegir una buena decoración y sobre todo nos pasa que no sabemos qué cocinar. Diez días antes de llegar las Navidades pues vamos las dos haciéndonos preguntas... ...que si ponemos besugo, que si esto, que si cordero, que si preparar la decoración de la mesa. Es que si cuesta trabajo, hombre, depende de cuánto lo quieras preparar, ¿no? Digo yo, si quieres ser así como súper perfecto y tal y quieres tenerlo todo súper colocado, entonces sí. Sí, la Navidad es una gollante, las compras, los regalos, las familias... Con los niños es que una no tiene tiempo y después pues todo corriendo y deprisa, hay que ponerse. Yo creo que merece la pena, estamos en Navidad, entonces hay que darle un toque distinto a los de otros años o los de otras veces. Pienso lo mismo, es muy bonito ese momento porque se hace entre las familias, son comidas especiales. Todo lo hace todavía mi madre, mi familia, mis hermanas, yo soy el pequeñito de tres hermanos, así que yo voy a mantel puesto. Así que es fácil. Por eso desde sevilla.net queremos ayudaros y presentaros las últimas tendencias en decoración de mesa... ...y por qué no, también ofreceros las mejores recetas que no dejarán a nadie indiferente. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos! Bueno, este año, ¿qué tendencias se llevan decoración de mesas? Pues mira, se llevan mucho la tendencia los manteles oscuros, con el contraste del plateado y el dorado. La mantelería rojo brillo también se lleva mucho, con contraste de dorado. Y este año se están llevando mucho los detalles así, como por ejemplo las cartas en dorada, se llevan mucho los antifaces y todo para la decoración. Las copas de champán se están llevando este año muy labradas y los toques en dorado, muy importantes. La pedrería en dorada, todo. Se lleva mucho el dorado, el rojo, el rojo brillo sobre todo. Y nada, los contrastes del plateado y el dorado que son básicos siempre para la Navidad. Bueno, pues ya hemos visto cómo decorar la mesa, así que ahora lo que nos queda es que Javi nos cuente cómo rellenar esos platos de la manera más original posible. Javi, ¿qué estás cocinando ahora mismo? Bueno, pues como te comenté, estoy haciendo una especie de menú para estos días tan especiales de Navidad. Y bueno, como puedes ver, pues aquí estoy, ya estoy más o menos terminándolo. Y en concreto estoy terminando lo que es el primer plato, que va a ser un bacalao gratinado con salsa holandesa, un poquito de alioli de albahaca y unos tomatitos cherry. Bueno, estamos, como te dije, hemos marcado en sartén el bacalao a un fuego vivo para que quede jugoso por dentro. Y como puedes observar, lo hemos metido a gratinar con la salsa holandesa. Una salsa hecha a base de yema de huevo, zumo de limón, mantequilla y sal. Entonces esperamos que se gratine y ahora ya, cuando ya esté una vez gratinado, se saca y ya se decora con, bueno, con, ya te digo, con el alioli de albahaca que tenemos y la decoración que cada uno le quiera poner. ¿Es un plato complicado para hacer en casa? No, no es complicado. Es más, nosotros aquí en el Barllebra nos hemos propuesto que, bueno, que esta cena de estos días tan señalado no te ocupe demasiado tiempo en la cocina para que tú puedas un poco disponer de, bueno, de la compañía, de tus familiares, etc. Y no te absorba tanto tiempo para elaborar, pues, tanto unos aperitivos como un primer plato, que sería este, o un segundo de carne, que ya luego lo explicaremos. Bueno, aquí estamos llegando al salón. Súper, ¿no? Saludos donde atendemos la reserva del restaurante, etc. Y, bueno, aquí tenemos ya el menú confeccionado. ¡Qué pinta, eh! Tiene todo. La verdad es que sí, que está para sentarse y comérselo todo. Bueno, hemos hecho unos pequeños entrantes en plan minimalista. Ya después, el que lo quiera hacer, puede hacer la cantidad que él quiera. O sea, empezamos con algo suave, como un ajo blanco, con caviar de salmón y vieira. Después pasaríamos, pues, lo que es al cremoso de queso de cabra con compota de pera, membrillo y foie de pato. Después tenemos aquí unas migas cítricas con torrezno de panceta y uvas salteadas. Después aquí tendríamos un carpaccio de cecina, que es un tipo de jamón de vaca, con unos boletus salteados, rúcula y virutas de parmesano. Y aquí tenemos un pane carasatu, que es una especie de panecillo con sardina ahumada, brucheta de tomate y le hemos echado la misma viruta de parmesano porque le va muy bien. Después pasaríamos lo que es el primer plato, que es el que hemos visto en la elaboración, que sería un bacalao gratinado con holandesa y alioli de albahaca. Y después tendríamos aquí el plato, digamos, fuerte para terminar, que es el carré de cordero, con una guarnición de pastel de patata, jamón y queso y una salsa al moscatel. Javi, yo he hecho en falta algo, ¿no? ¿El postre? Ah, es verdad, el postre, que es el broche final, que me lo están elaborando ahora y yo creo que ya va a estar al llegar. Ah, mira, por aquí viene. Ah, estupendo. El postre, bueno, aquí está el postre, lo trae Manuel Llebra, que es mi hermano, el otro propietario del bar Llebra, y os va a explicar qué, en qué consiste. Manuel, ¿qué tenemos aquí? Esto es un brioche de torrija con helado de leche merengada. Es un postre muy rico, algo novedoso, pero con un sabor espectacular. Pues yo con vuestro permiso creo que lo voy a probar, si me lo permitís, porque tiene una pinta... Muchas gracias. A ver qué tal. Delicioso, ¿eh? Pues nada, yo creo que me voy a quedar aquí comiéndomelo todo. Si queréis mandar algún mensaje a los sevillanos que os están viendo... Pues nada, muchas felicidades para todos en esta fiesta y que el año nuevo traiga mucha felicidad y trabajo para todos. Estupendo, mira, pues nada, pues me pongo, ¿eh? ¿A qué me siento? Gracias.